Hacerlo bien en eso, vos no te da bola Yo como un surfer, voy por una bola Puedo hacerlo bien en esto, este es una bosta Y yo de vacaciones en la costa Flasho es por ahí, este se irrita Más de plata, una mierda, Santa Teresita Eso me gusta más, es de cocareta Este pacho me parece, madre en plata, me reta TIEMPOOOOOO Mi papá Ah, 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 qué goza Eh, ah, ah, qué goza Yo, ah, ah, qué goza Qué goza Yo, una placa, vos no tenés métrica Tu estilo es una mierda como la sensación térmica No, la muerte duplica, ni te la aplica La copa con la mente, eso no le explica Vení, que tu cuerpo no me suplica Baja del escenario, en el diario una chica Saliste puesta, la muerte pica Vas indispuesta, tu gorra verde, marihuana chica Eh, no loco, hablas nada Bla, 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 es una cabra guardada En tu cabeza es un cuchillo, si fuera nada Es clavo, danza, danza, te quedas sin nada Eh, no tenés vaga, bajas sobre la aguada Te repite, yo, alpargata, no nos llevas nada TIEMPOOOOOO Con tu gorra verde, guacho, te espero muerto en el desierto ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tienes vaga, chistes perdiste diciendo nada No entiendo un carajo No hacemos miedo en esto, vas para atrás Te pregunto guacho, vos que hablás Puedo hacerlo bien, directo y satura Ey, se hace el piola, no le doy bola a tu estructura Por favor, en esto, yo lo puedo hacer Si te haces una estructura que dura, que tenga que ver ¡Puta! En esto se responde, este guacho tiene la estructura Pero se le esconde, ya están por ahí Y en esto, es un gil Viene y se ríe, alpajara de fanzín Y marcha por la calle, esto lo disfruta Este se me acerca, es medio puta Por favor, en esto puedo hacerlo Si te haces una estructura Guacho, apárrate de la puerta y te gira el color ¡Sí, sí, sí!